Si B es el triple de C, con B distinto de C y C distinto de C, entonces es siempre verdadero A, C dividido en B es 3, B, B partido por C no pertenece a los enteros, C, C partido por B pertenece a los números enteros D, B partido por C es un número primo, E, C partido por B es un número natural Veamos, sabemos, de acuerdo a los datos que tengo acá, el triple, B es el triple de C Si B es el triple de C, tengo, es igualdad, pero si yo despejar el C, tengo que C es igual a B partido por 3 Así que tengo dos igualtades, voy a usarlas para ir respondiendo C partido por B, lo voy a expresar en una misma letra Si C vale B tercios y el de abajo es B, esto me tendría que dar 3 Si simplifico esto, me queda B tercios por 1 partido por B Y esto es un tercio y no 3, por lo tanto esto es falso B partido por C dice que no pertenece a los números enteros B partido por C sería B dividido en C que es B tercios Y esto es lo mismo que B por 3 partido por B Si simplifico, eso es un número entero, que es el número 3, por lo tanto esta es falsa 3, C partido por B pertenece a los números enteros C es B tercios dividido en B Eso es B tercios por 1 partido por B Si simplifico esto es un tercio y no es un número entero Recordad que los números enteros son los números que están divididos por 1 B partido por C es un número primo El B partido por C lo hicimos acá Y me dio 3, por lo tanto esta era la correcta Porque B partido por C era B, voy a repetir esto, dividido en B tercios Que es lo mismo que B por 3 partido por B, simplifico, simplifico, 3 Alternativa D Nos vemos en el próximo video, chao